Para ahora ir a esta información tan fuerte, tan dura, fíjese que este fin de semana hubo un incidente, se cayó el helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, esto, bueno, pues insisto, ¿no?, en medio de una serie de circunstancias muy controvertidas alrededor del mundo, y, pues, se reporta que este incidente habría sido fatal, que el presidente de Irán habría sido hallado sin vida, donde se estrelló este helicóptero, son las cosas, hay mucha más información que llega, pues, de agencias, déjenme le comparto esta, pues, esta nota, esta nota, que le digo es, es, no tiene precedentes, es una, es un cable que envía John Grumble, o Gumbro, para la agencia Associated Press, dice, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores del país, y otros, fueron encontrados sin vida, el lunes, en el sitio donde se estrelló un helicóptero, luego de una búsqueda de horas, en una región montañosa, y con neblina, en el noroeste del país, informaron los medios de comunicación estatales, Raisi tenía 63 años, el incidente se produjo en medio de tensiones en Medio Oriente, como le decía yo, ¿no?, por la guerra, y el genus, aquí, miren, ya saben, ¿no?, que son muy vendidos en Associated Press, son muy cochinos, y en lugar de decir lo que es, pues, lo tratan de disfrazar, en esos momentos lo que hay es un genocidio en la franja de Gaza, a manos del Estado de Israel, pero aquí, miren, los voy a citar, dicen, por la guerra entre Israel y Jamás, no, bueno, hay que poner que es, en todo caso, la guerra entre Israel y Palestina, ¿no?, no nos hagamos güeyes, pues, o sea, pues, no es como, ¿de qué están hablando?, ¿no?, pero bueno, dicen, y no estoy defendiendo jamás, ¿eh?, no me malentiendo, pero, pero esta es la forma en la que se quieren curar en salud, con la que quieren, pues, hacerse los, los muy buenecitos, cuando se está llevando a cabo un genocidio en la franja de Gaza, durante la cual Raisi, bajo el liderazgo del líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Yameinei, lanzó un ataque sin precedentes con drones y misiles contra Israel, el mes pasado, bajo el mandato de Raisi, Irán enriqueció uranio a niveles cercanos a los necesarios para fines bélicos, lo que aumentó aún más las tensiones con Occidente, ya que Teherán también suministró drones portadores de bombas a Rusia, para su guerra en Ucrania y a milistas armadas en toda la región. Mientras tanto, desde hace años, Irán padece protestas masivas contra su teocracia chií, por los problemas económicos y a favor de los derechos de las mujeres, por lo cual el momento es sumamente sensible para Teherán, se refiere a la capital de Irán, y para el futuro del país. La televisión estatal no informó la causa del desplome del helicóptero en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Entre los muertos se encontraba en el ministro de Asuntos Exteriores, Husin Amirah Dolahian, de 60 años de edad. Y mire, hay más cables de Associated Press, más explicaciones sobre lo que pudo haber pasado. Dice esta nota publicada por Abby Sewell, que la aparente caída este domingo de un helicóptero en el que viajaban el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el ministro de Asuntos Exteriores del país, causó conmoción en toda la región. Dice, los detalles escaseaban horas después del incidente, y no estaba claro si el mandatario y los otros funcionarios a bordo habían sobrevivido. Esto es lo que se sabe hasta ahora, dice, el helicóptero transportaba a Raisi, al ministro de Asuntos Exteriores del país, Husin, le decía hace rato a Hussein, a Miradah Dolahian, al gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, y a otros funcionarios y guardaespaldas, según la agencia de noticias estatal IRNA. Raisi regresaba de un viaje a la frontera de Irán con Azerbaiyán, que efectuó horas antes del domingo para inaugurar una presa con el presidente azerbaiyano, Kilham Aliyev, según la agencia de noticias. Bueno, pues ahí está. Esta circunstancia, si le insisto, es una, pues vamos, yo sé que hay un señor que le molesta, que digamos circunstancia, le molesta muchísimo, le mandó un video ahí, exigiendo que ni la diga Sevilla, ni Vicente, ni Francisco Cruz, pero mucho menos yo. Dice que la menciono, la palabra, unas 500 veces al día, o una cosa, y pues tampoco. Este incidente, le decía yo a usted, más allá de circunstancia, está, pues, verdaderamente alzando muchas cejas aquí y allá, no se trata de cualquier cosa, se trata de la muerte de un presidente de un país, pues, que en estos momentos se encuentra en medio de la controversia, como se plantea precisamente en esa nota, de que usted por las protestas que haya dentro de Irán, esas siempre han existido, ¿no? Eso se le quiere agregar siempre a este tipo de notas para tratar de minar la confianza que podría tener el público en un personaje. Es muy político esto. Más bien, se debe al genocidio que se lleva a cabo en la franja de Gaza, se debe a los conflictos que han existido también entre Israel e Irán, se debe a, pues, estos intercambios de ataques que han habido por ahí. Bueno, pues, mostremos muy pendientes de lo que pueda surgir, muy pendientes con usted aquí en Cisazú. Bueno, pues, le pido.